Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. 13 de abril del 2024. Bueno, nos tocó trabajar aquí en San Juan Bautista, Xuchitepec. Ya saben, carreras de caballo. Vamos a ver cómo salen estas carreras. Vamos a tratar de que todo salga bien. Vamos a disfrutar este gran evento. Ya saben, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Buenas tardes, ya trabajando. Vamos a trabajar un rato aquí en San Juan Bautista, Xuchitepec. A 13 de abril del 2024. Vamos a ver cómo sale este video. Esperemos que salga bien. Es otro trabajo más que vamos a llevar a cabo hoy en esta tarde. Ya saben, en YouTube estará este video. Espero que lo disfruten, espero que salga bien. Vamos a echarle ganas y que gane el mejor. Vamos a ver cómo se vienen estas carreras. Vamos a disfrutarlas. Y, pues, como les dije, yo no apuesto, pero sí, en verdad, vamos a echarle los kilos para disfrutarlas. Vamos a llevar las mejores tomas y, pues, saludos a todos. Ánimo. Esperemos que salga bien. Ahí vienen, señores. Viene la primera. Ya se la llevó. Si se dan cuenta, ganó la acabada en el lado izquierdo. Fue la ganadora de esta gran carrera. Fue la primera. Vamos a esperar las demás carreras a ver qué pasa. Se viene la segunda carrera. Vamos a ver si se recupera. 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 ¿Tiene que ser? Sí. Sí, cabrón. No. La izquierda viene a la barra. Pero ahí es que, nadie no quiere, no quiere. Está pegado. ¡Cálló! ¿Cómo vas? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se viene la siguiente carrera, vamos a ver quién se lleva, quién gana, quién es el ganador, se vienen señores, vámonos, no. Ya ves, se viene la carrera señores, soy un video de aquí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cómo sale esta carrera, vamos a esperar, esperemos que salga bien y que pues que gane el mejor, más que nada, es lo más importante. Ahí se viene. Ahí se viene. Ahí la llevé. Vieron la polvadera así, ¿verdad? Este fue el ganador con el de Cuyo, perdió la carrera. Se gana y se pierde en las carreras y así fue como sucedió esto. Ahí está todo, miren, felices que ganaron, se fue grande la fuerza. El invasor de este lado, lado derecho, aquí donde estoy parado, viene la segunda perna, vamos a ver cómo sale esta carrera. Ahí viene, se viene, vámonos. Ya se la llevó el invasor. Vienen la polvadera, sí, ¿verdad? Sí, así se pierde, miren. Es como se está llevando a cabo estas carreras, casi ya terminando, cerrando casi, casi ya este, este, este video. Algunos ganaron, algunos perdieron, pero ahí están, miren. Y sí, ¿eh? Miren, aquí está esta bola de caramigos. No, Catalino, ya sabes, aquí siempre contigo en los videos. A ver, güey. Número uno, pack número uno, Catalino. No corran, canijos. No quiere que los vea su mamá, ¿verdad? Que ese hijo no te tomaste tu chocomil, ahorita viniste. Ey, flaco, montate. Mira, no quieren los chocomil. Aquí está, gordito, grávame. Esta es mi chiquilla. Vámonos. Hasta se ponen cubrebocas los canijos. Aquí está este galón. Ahí estamos. Ven, hijo. Se viene la otra carrera, señores. Ahí viene. Vámonos. Cano al lado izquierdo. Por eso no me gusta darle mucho zoom a esto, porque ya llegando aquí en la meta es cuando se... No se ve bien, pero ahí está. Miren, ahí quedó la carrera. Ahí cuando viene, cuyo, entonces, la curva, no se ve bien. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias. Seguimos divertiendo, seguimos viendo las carreras. Y la adrenalina más o menos. 13 de abril de 2024. Vamos a ver cómo sale esta otra carrera. Ya casi están entrando al cajón. Y en el famoso cigarro no quiere entrar. Con el sedete y con el caballo. No, porque el caballo no está. Creo que es con el caballo. Se viene. Se viene. Ahí se viene. No, porque el caballo no está. Ganó el cigarro. Ganó el cigarro. Ahí está, miren. Estuvo cerrada la carrera. Ganó el cigarro. Así es esto. Se gana, se pierde. Los que ganaron, bien. Los que perdieron, igual. Hay que saber perder. Casi, casi cerrando ya este video. Espero que haya sido de su completo agrado. Yo creo que fallas, si las hubo. Porque, pues, igual, a veces son carreras que uno las tiene que captar en segundos. Pero, miren, después de todo, creo que uno a veces sí se divierte y también uno tiene que estar bien enfocado en el ente. Vamos a la tarde ya de cerrar ya este video. Esperemos que haya sido de su completo agrado. Vamos a seguir trabajando más en otros eventos más. Esperemos que haya sido de su completo agrado. Miren, aquí están todas las chamaquizas que se vinieron sin pedirle permiso a sus mamás o a sus papás. Aquí tenemos al flaco. Y así es como cerramos ya este video. No sé si esperamos a la otra vuelta. Vemos, dependiendo, porque a veces se tarda mucho para que salgan los caballos. Y a veces se tarda aún un poquito en la salida de los caballos. ¡Ey, Eric, ¿cuál quieres? ¡Nomás entre nosotros, entre nosotros! Saludos a todos aquellos que están en la Unión Americana. Saludos, muchachos. Miren, uno se divierte acá. Miren, salud. Mira, hijos. Aquí está. Yo soy un poco famosa. Así es que vamos a mandar saludos a los que están allá en el estado de Oregon. Los que están en el estado de Illinois. A los que están en el estado de California. Y dice por ahí, saludos a ellos. Saludos a ellos. Gracias, San Juan Bautista, Jusquitepec, por haber cabrido las puertas y haber venido a grabar ya un evento más. Ahí estamos, miren, saludos a todos aquellos. Bueno, queremos irnos. Muchas gracias a San Juan Bautista. Bueno, les traigan a los amigos de la Barbie, urge su presencia aquí en la carpa. Vamos a... A los amigos de la Barbie, un favor de respetarse aquí en la carpa. Saludos a ellos. Y los de Cuyo todavía aquí están. A los amigos de la Barbie, un favor de pasar aquí en la carpa. Saludos. Saludos, pues, cuídense. Linda tarde, que se la pasen bien. Saludos a todos. Saludos, señores, señores, que tenemos la última.